En todos lados hay que respetar a los ciudadanos, pero lo bueno es que reaccionamos. Y las revoluciones son eso, es la suma de pequeñas rebeliones, como está sucediendo ahora en la Argentina. Pero esta es una revolución de los pacíficos, es una revolución de los que queremos vivir en paz, que no queremos violencia, pero tampoco queremos que nos pasen por arriba una y otra vez, queda menos de una semana. Ahora sí tenemos que transformar toda esta locura, esta sana locura que estamos compartiendo, esta energía en acción, y tenemos que salir a convencer, tenemos que cuidar nuestro voto, entonces lo que tenemos que hacer, que ver qué tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Claro que sí, y con esto, y con estos aparatitos que nos han dado tanta libertad, tanta libertad, tenemos que participar en las redes, enviar los mensajes, defender nuestras ideas, nuestros valores, sin agresión, pero con convicción, con toda esa convicción que yo sé que ustedes tienen, y que los trajo hasta acá, hasta acá a compartir esta noche histórica todos juntos, y también, y también lo tienen que hacer las abuelas, que tienen el celular, ¿no? Entendemos que este es un octubre histórico, un octubre inolvidable, un octubre que van a cambiar muchas cosas en la historia de nuestro país, y todos ustedes le van a poder decir a sus hijos, en unos años, cuando pregunten, ¿dónde estabas mamá, papá, abuela, en octubre del 2019, y ustedes les van a contestar, ¿estábamos haciendo? ¡Cantia! ¿Estábamos haciendo? ¡Cantia! ¿Estábamos haciendo? ¡Cantia! Claro que sí, claro que sí, para dar vuelta a la historia, la historia del país, pero antes, antes, todos juntos, quiero escuchar, si vamos a dar vuelta a esta elección. ¡Sí!